. Lucía Pariente y sus problemas para sacarse el carnet de conducir Lucía Pariente desveló un dato casi imposible de creer, se ha examinado del carnet de conducir. . 117 veces. La cifra era tan alta que, al principio, todo el mundo pensó que era una exageración, pero cuando ella reiteró la cifra vimos que no estaba mintiendo. Soy una inútil, soy incapaz de sacarme el teórico. . Me he examinado 117 veces. De verdad. . Y no lo he vuelto a intentar, reveló Lucía en Sábado de Lux. . Evidentemente, examinarse tantas veces cuesta un dineral. . La madre de Alba Carrillo lo aclaró, trabajaba en una empresa en la que se empeñaron en que me sacara el carnet de conducir. . Yo les decía que era una tontería. . Había compañeros que venían a la salida del examen a ver eso. . Tendría yo 22 años o por ahí cuando fui la primera vez a examinarme a Mostoles y cuando fui, años después, para el carnet de mi hija, me dijo el examinador. . . Pero otra vez lo vas a intentar, Lucía? Fíjate, para que se acuerden de ti en tráfico. . 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 La ex superviviente sigue colaborando en televisión como comentarista del amor en mujeres y hombres y viceversa, pero ha vuelto a su vida anterior a ser famosa. . Ahora me dedico, como hacía antes, a mis instalaciones de gas, a la fontanería, a pasear perros, explicó. . . A su yerno, el ingeniero David Vallespin, actual pareja de Alba Carrillo, le he enseñado a hacer agujeros en un azulejo sin cambiar la broca. . Ahí queda eso. . 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